Hola amigos, ¿cómo están? Soy Salvador. Pues el día de hoy voy a hablarles de un artista americano llamado Yalmichel Basquiat. Nace en 1960 y fallece en 1988. Él es hijo de un contador haitiano y de una diseñadora gráfica puertorriqueña. En sus inicios, pues cuando era chico, estuvo muy involucrado en este mundo del arte porque lo llevaron a museos, porque también su mamá le inculcaba la poesía. Sin embargo, el divorcio y la ruptura que tuvo sus papás, pues lo llevaron a tronar. Lo llegaron a tronar, entonces pues él empieza a hacerse muy rebelde, es expulsado de muchas academias y que lo llevan a las calles y suburbios de Nueva York y sí a convertirse en un vagabundo. A la venta de droga, al consumo de droga y alcohol. Entonces, pues ahí termina Basquiat un buen tiempo. Sin embargo, pues él empieza a hacerse muy famoso, puesto él hacía graffiti bajo el seudónimo de Samo junto con su amigo Aldías. Muy inteligente Basquiat porque él hacía sus grafitis afuera de galerías, se daba a notar y en alguna ocasión tuvo la fortuna de encontrarse con Andy Warhol, este famosísimo cineasta y también artista plástico que, pues una vez en las calles neoyorquinas, en un restaurante, va a cenar y es ahí donde este Basquiat le entrega una especie como de volantes con dibujos que él había hecho, cosa que le encantó a Andy, le compró algunos, entonces es ahí donde, pues, ya empieza a darse a conocer un poco Basquiat. Sin embargo, sería un poco después cuando lo contacte este Andy porque Basquiat va a fiestas de grupis, empieza a dejar lienzos, empieza con sus grafitis, empieza a darse a conocer a nivel local e incluso empieza a ya tener, a encontrarse con personalidades y contactos que lo llegan a meter en exposiciones y, pues, incluso a talleres donde él podía pintar y, pues, hubo gente que se impresionó tanto que una promotora empieza a relacionarse con él y le da un estudio para que él pueda pintar. Ahí vende algunos cuadros también y, pues, como lo vuelvo a repetir poco tiempo después, Andy también, Andy Warhol, lo contacta para que, pues, lo dé a conocer ya en otro nivel, otras galerías, a nivel incluso hasta internacional. Así que se catapultó y, pues, sí, es la leyenda del artista que nace vagabundo y que, por supuesto, que se hizo famosísimo. A muchos no les gustará la pintura de Basquiat, puesto que tiene una técnica distorsionada, pinceladas y también, pues, muchas, este, muchas, mucha, este, mucha técnica improvisada. Sin embargo, pues, en esos tiempos y ahora todavía, esa energía que transmite sus pinturas lo han hecho famoso, lo han inmortalizado y, pues, hay que decirlo, les guste o no, pues, este, Basquiat ya forma parte del arte. Y, como lo vuelvo a repetir, este, este, Basquiat empieza a dibujar, pues, deportistas, empieza a dibujar también muchos, este, muchas pinturas con una temática racial porque, pues, él, por ser también un pintor de raza negra, pues, también empieza a tener una, de repente, pues, una rebeldía, un sentimiento por todo el racismo que hasta hoy en día en Estados Unidos y en el mundo se ha estado, este, dando lamentablemente. También, este, tenía muchas influencias, este, de pintura africana. Le gustaba mucho el jazz o al menos unas corrientes que, de hecho, él dibujaba a los cantantes, este, y, este, que tocaban, que tocaban jazz. Él, incluso, de más adolescente, pues, él estaba haciendo una banda llamada Grey. Entonces, ya, ya tenía mucha potencia, mucha energía donde sacar y se reflejó en todas sus pinturas. Él es el artista que se veía pasear con Madonna cuando, en sus tiempos ya de famoso, él ya, pues, ya se veía, lo veía, los veían pasear de mano de Madonna en Manhattan y, pues, a ese nivel llevó Basquiat, a ese nivel. Entonces, de hecho, en sus pinturas hay, incluso, una corona que es muy famosa en sus pinturas sobre personajes y esto, aparentemente, es porque son los personajes que él ha admirado o que admiraba. Y, en ese entonces, pues, bueno, espero les haya gustado este video. Hay que también recordarles que Basquiat también dibujaba en llantas, en máquinas de escribir, en puertas. No le importaba tanto tener un lienzo como tal. Él pintaba donde él pudiera y, pues, eso es también una de las características que lo hicieron también único a su estilo. Y, como vuelvo a repetir, a muchos no les podrá gustar, a otros sí. Pero, definitivamente, en lo personal, yo les puedo decir que hay que aplaudirle el cómo se supo vender. Basquiat se acercó a la gente adecuada y también estuvo en el lugar adecuado, en los tiempos adecuados. Y no hay que decir más, este artista que pintaba con trajes de Armani, este artista que se le encontraban billetes y fajos de dinero en los departamentos de su novia, este artista que creo que su primera compra fueron dos televisores porque no sabía qué hacer con el dinero, imagínense, de las galerías, y que no hace mucho todavía se vendió un cuadro de millones de dólares de él. Pues, ¿qué les podemos decir? Entonces, pues, espero les haya gustado este video y, pues, Vasquez es un ejemplo de que, pues, de que se puede, se puede.